Pipe, Pipe, mira allá, allá va el patito Juan Si, ¿sabes que ayer lo encontré? ¿Y sabés lo que me contó? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? ¿Qué te contó? ¿Querés que te cuente? Escucha, escucha Encontré al patito Juan En la esquina del zaguán Encontré al patito Juan En la esquina del zaguán Y me dijo ven que vamos a charlar, un consejo sano yo te voy a dar Y me dijo ven que vamos a charlar, un consejo sano yo te voy a dar Obedece a tu papá, obedece a tu mamá Y si lo haces el señor, larga vida te dará Obedece a tu papá, obedece a tu mamá Y si lo haces el señor, larga vida te dará Cada día al despertar, a Jesús debes orar Cada día al despertar, a Jesús debes orar Y también tu Biblia tienes que leer, porque así un niño bueno vas a ser Y también tu Biblia tienes que leer, porque así un niño bueno vas a ser Obedece a tu papá, obedece a tu mamá Y si lo haces el señor, larga vida te dará Obedece a tu papá, obedece a tu mamá Y si lo haces el señor, larga vida te dará Yo, yo Víper, yo leo la Biblia y también a veces oro ¿Seguro? ¿Seguro que lo haces todos los días? Eh, sí, sí, este, eh, me parece que, ahora no me acuerdo mucho Pero sí, sí, yo lo hago, a veces lo hago, Víper Vos mejor escucha al patito Juan Encontré al patito Juan En la esquina del chagual Encontré al patito Juan En la esquina del chagual Y me dijo ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor, larga vida te dará Obedece a tu papá Vos también, Víper, eh Obedece a tu mamá Y a tu mamá también, eh Y si lo haces el señor, larga vida te dará ¿Te lo imaginas al patito Juan cantando? Gracias, ropa No, 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 no Gracias por ver el video.